Mi larga condena ya cumplí, ahora yo sabré si te veré Recuerdo aquella carta en que yo te pregunté Si tu amor me esperaría, sí o no Si me quieres tú Amarra un listón en el roble aquel Donde una vez tu amor sentir Porque si el listón no lo veo ahí Yo me iré, lloraré y me culparé Si no veo el listón en el roble aquel Yo ven, ayúdeme a ver Pues todavía sigo en prisión Y mi completa libertad la tiene mi amor Si veo un listón en el roble aquel Le dije solo así Amarra un listón en el roble aquel Donde una vez tu amor es sentido Porque si el listón no lo veo ahí Yo me iré, lloraré y me culparé Si no veo el listón en el roble aquel Y ahora el alto llega Casi no puedo creer Un ciento de listones amarillos Amarra un listón mi amor Donde una vez tu amor sentir Amarra un listón mi amor Amarra un listón mi amor Donde una vez tu amor sentir Amarra un listón mi amor